El correo electrónico está permanentemente siendo utilizado, el impacto de una infracción en el phishing es catastrófico, o sea, 90% de los casos de phishing llegan por mail, la remediación y nosotros que nos dedicamos a tratar de defendernos, invertimos muchísimo tiempo en poder determinar si efectivamente esto es un phishing o no, si este correo es correcto o no, la concientización sobre la seguridad es un desafío, en encuestas que se hacen, esta es una cifra muy interesante, más del 29% de todas las empresas decimos, o sea, la capacitación al usuario, en Colombia lo llamamos esa malicia indígena, esa capacidad de identificar que hay algo atípico en un correo donde cada vez los correos parecen más reales y nos engañan más fácil.